Las bolsas europeas han vivido este jueves una jornada tranquila, con el IBEX 35 cerrando por encima de los 10.700 puntos y regresando a niveles del 1 de octubre. El tema principal del mercado sigue siendo la compra de bonos soberanos por parte del Banco Central Europeo, que ha llevado al interés del bono español a 10 años a cerrar en mínimos históricos, por debajo del 1,9%. También la deuda de Francia, Italia y Alemania ha cerrado niveles récord. Desde Capital Economics ven claro que el Banco Central Europeo se embarcará pronto en un programa de compra de activos, incorporando compras de deuda soberana. La cuestión clave ahora es cuándo y de qué tamaño, indican estos analistas. Por último, les recordamos que Wall Street permanece cerrado este jueves por la festividad de Acción de Gracias y que el viernes cerrará tres horas antes de lo habitual.